Laura es una niña de apenas 12 años de edad Para la escuela debería ser lo normal Pero cuando cae la noche nada es normal Mucho menos en el parque de Granada Que hace Laura en el parque de Granada Julio es un niño que trabaja todo el día Lustrando zapatos y vendiendo sandías Hace 7 años sin amigo imaginario Solo uno más grande que le pide Jugar a la casita Eso es lo extraño Eso es lo malo ¿Cuál es el trago? Juguetes por caricias Reales por pornografía Hasta excitar la somomía y la despiación La sociedad es muy cruel en este país Muchos niños son padres siendo niños Padres de sus propios padres Transmitiendo un placer al turista Averrado Y lo peligroso Es que el negocio está creciendo A pasos agigantados Aguanto el chelito Aguanto el negrito Aguanto el moño de chavalitos Aguanto el chelito Aguanto el negrito Aguanto el moño de chavalitos Laura y Julio ya son adultos No pueden olvidar Su infancia oscura Trata de sobrevivir En la misma sociedad cruel que los hizo Maldita pobreza Maldita pobreza Que los lejos sin niñez Hoy tratan De interesar su vida Sintiendo el dolor De que en otros niños La historia se repite Aguanto el chelito Aguanto el negrito Aguanto el moño de chavalitos Aguanto el chelito Aguanto el negrito Aguanto el moño de chavalitos Aguanto el negro Siti Aguanto el chavalitos Gracias.